Música Con bandero, con bandero, con bandero Que pasa la última parte que pueda Ahí va la chile A ver cantar chile 1, 2, 3 1, 2, 3 2, 3 2, 3 3 3 4 4 5 5 5 5 5 6 6 8 9 9 10 10 11 11 12 12 12 12 12 13 13 14 15 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 16 16 Si, 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 si Te imagino que te vas a acordar ahora Vamos, vamos, a ver Vamos, vamos Vistinha Junta muy lloriana Y mis manos encarnadas Bienzona maravillosa En el encarnado Yo en evento Todo el mundo Oh, 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 oh ¡Suscríbete al canal! Como un capullo de nuestra del barco. Mira, ¿que Authentica ahora querés? No. schöitchens. Lo postedis. Si, es el cuento final, Sial. Es el cartero, el puesto al final. ¿El cartero? Karen? Este es fácil ir. ah aşinaos A ver, a ver, a ver, a ver qué está haciendo, pues. A ver, está enlace. Ahora sí, exacto. ¡Ahora! A ver, a ver, a ver, a ver. ¿Un ratito? Sí, sí, sí. Bueno, en menos diez me dejé el parque para poder limpiar. Voy a... Gracias, chicos, disculpen. Todo bien. ¿Un ratito? ¿Un ratito? ¿Un ratito? ¿Quién es parte que es Drunk? ¡Aaah! 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 Vámonos, vamos a ir". ¿Vámonos, esas chas? Claro, lo que pasa es que este, cuando canta se pone lento. ah esta canchando mucho cuando cancha se pone pan pero la parte de uno que esta como siempre me sigo cuando voy canchando el puede jugar con eso porque es lento ah en la intro o en la intro no 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 ¡Gracias! 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 Ahí, bueno, terminamos que podríamos enganchar más el crash al final o no, como dice otra vez no, al final al final no, para el primer tema no, se tendría así no, no, no ya vamos a ver la vamos a ver una intro que empiezo como lo que decía el Johnny más lenta yo tenía una versión a la media, si tiene mucho que ver para el Pedro a usted le gusta no, pero yo... yo también también los videos no se entienden ya tenemos la presión power, podríamos hacer la presión para grabar bueno, a ver pruebo si, porque se pierde la letra que está en la boca tenemos la letra, se pierde la letra porque no se entiende a veces cuando canta pero la canción no puede, esa canción no se puede pero eso, hacer una versión, esa es la original color claro, preparamos la versión que se llama para grabar así que la hermano, ¿y cómo no va a hacer eso nadie? si, si no es resistente y te entero y si, si, si no lo veo y aquí fucking cliff yo lo veo, yo lo veo seguro, por lo que la mante y así Si el tanto repite más curva, más curva. ¿Qué pasa? Probemos una versión de ese señor. Bueno, probemos. ¡Van! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.